Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Y esta vez les traigo todas las filtraciones del último mantenimiento Son unas cuantas así que vamos a empezar de una vez Lo primero es los eventos actuales y los eventos que se vienen El primero es el que tenemos actualmente que es los duelos TAG Ya sabemos quienes serán nuestros oponentes Al parecer Konami ha hecho oficial el meme de Pegasus con Miki Ya definitivamente Pegasus es un pedófilo Ahora va a venir el con el Miki Eso significa que muy probablemente va a estar muy fácil derrotarlos Así que cada vez que nos interrumpan Nada más tenemos que ponerlo todo en la lista Luego también tenemos lo de la copa especial Va a ser prácticamente lo mismo que la última vez Nada más que esta vez cambiaron el de GX en lugar de Yu-Gi-Oh Duel Ahora es Sartorius Y está bien porque creo que Yu-Gi-Oh Duel era el más difícil O el más tardado más bien Entonces creo que muchos se quejaron y dijeron Sabes que vamos a cambiar a este por Sartorius Y bueno antes de continuar con lo del siguiente evento Hay cartas que quería mencionar que muy posiblemente sean de este mismo evento de los duelos TAG Hay tres cartas que no son obtenibles Esta es la primera Muy posiblemente es para que la use Miki junto a Pegasus Ya que bueno lo que me estuvieron diciendo en el directo donde vimos las filtraciones precisamente Fue cuando derrotaron al bandido Kit Creo que usaron a un niño y que tenía un elefantito Entonces pues bueno Creo que queda bien De todas maneras se los leo por si quieren estarse preparando para cuando se enfrenten a él Dice una vez por cada turno del oponente Si esta carta fuera a ser destruido por el efecto de una carta Bueno dice de su carta más bien O sea el efecto de la carta de tu oponente No es destruido Una vez por turno Durante la end phase Si este efecto fue aplicado Implica el siguiente efecto Durante tu próximo turno Si esta carta te inflige daño de batalla a tu oponente Por un ataque directo Ganas el duelo La verdad es que esta muy difícil de que suceda Si esta boca abajo si lo puedes destruir Entonces la única forma es que este boca arriba Si esta boca arriba Pues tu mismo dices no pues no te lo voy a destruir Entonces la única forma es que Te obliguen a destruirlo No sabría decirles que carta podría ser eso Porque tiene que ser tu carta O sea la carta del oponente En el turno del oponente Cuando lo leimos fue como que Ah bueno los Dark World pueden hacer esto Pero no porque tiene que ser en el turno del oponente Entonces esta un poco difícil de hacer Así que vale no hay tanto de que preocuparse Luego la siguiente carta que no sabemos Donde se va a obtener Es el Stardust Dragon Assault Mode Esto pensaba que se lo iban a dar a Yusei Ya que están repitiendo a Yusei De hecho creo que es el único que se repite En el evento de los Dolor Stag Y dije ah seguramente le van a mejorar el deck Y aquí va a estar este wey Pero no esta así que No sabemos que onda Tal vez se lo den a Jack Que use los Assault Modes Y no nada mas use el Assault Mode De su Red Demon Dragon Sino también el Stardust Bueno si alguien ya lo ha visto Díganos en los comentarios Este wey dice No puede ser convocado De modo normal ni colocado Debe ser convocado de modo especial Por Assault Mode Activate Y no puede ser convocado de modo especial De otras maneras Excepto por su propio efecto Cuando un efecto O carta es activado Este es un efecto rápido Puedes sacrificar esta carta Niega la activación Y si lo haces Destrúyela Durante la M Phase Después de que este efecto fue activado Y que no haya sido negado Puedes convocar esta carta De modo especial Desde tu cementerio Cuando esta carta en el campo Es destruida Puedes seleccionar un Stardust Y convocarlo en modo especial Básicamente es como un Stardust Pero en lugar de nada mas De negar destrucciones Puedes negar cualquier activación De carta Entonces esta bueno Pero como dijimos No es para que nos lo den ahorita Y la ultima La que mas me emocionó Y creo que sabemos De donde va a salir Es anillo de la destrucción Esta carta seguramente Se la van a dar A Zane Seguramente va a ser La staple que tenga Ya ven que siempre Le ponen staples A los personajes Tanto de Diem Como de GX Esto va muy bien con Zane Porque es como de autodestrucción Vale Lo que dice es Durante el turno de tu oponente Selecciona un monstruo Boca arriba El que consta de tu oponente Cuyo ataque Es menor que O igual A sus puntos de vida Destruye ese monstruo Boca arriba Y si lo haces Recibe daño Igual al ataque original Luego inflige daño A tu oponente Igual al daño Que tu recibiste Durante puedes activar Una de estas por turno Vale En mis tiempos Según yo Podrías destruir Cualquier monstruo Incluido los tuyos Y también No necesitaba hacer El turno de tu oponente Me imagino que le pusieron De rata Porque estaba muy poderosa Díganme en los comentarios Si me equivoco Pero si Según yo Bueno yo tenía esta carta Y era cualquier monstruo En cualquier momento Y bueno Continuemos con El siguiente evento Tenemos El evento Del duel quest Que tendrá que empezar Cuando termine El evento Del maratón Del de 5 de ese Este Ya es el Último Duel quest Porque nos va a dar El último tablero Del artículo del milenio Que hace falta Entonces no sabemos Si luego van a dar Otras cosas Para los siguientes duel quest O que onda Que van a hacer Habrá que esperar A ver cuando anuncien El siguiente duel quest Porque creo que ya este mes Ya no hay más duel quest Y bueno Aparte de eso Siempre nos dan Una nueva carta SR Y ahorita La única que puede ser Es esta carta Una disculpa Porque no se vea tan bien Pero bueno Por lo menos está en español Arena de Amazonas Carta de campo Dice Cuando esta carta Es activada Ambos jugadores Ganan 600 puntos de vida Al final Damage step Si un monstruo batalló El jugador atacante Puede pagar 1000 puntos de vida Inflige 100 puntos de daño Al adversario Es genérica No es necesario Que sea para Amazonas La verdad es que no la veo Tan buena Pero bueno Es una carta Que nos regalan Así que nunca esperamos Nada de ellas Y con esto ya terminamos Todos los eventos Que se vienen Luego luego Pero también Tenemos cartas Que supuestamente Van a venir Luego luego Aunque Quien sabe Donde nos la vayan a dar De todas maneras Vamos a verlas La primera Es el Rhinos Rampaging Rhinos Tres estrellas Minky nos ataque Dice Una vez por turno Esta carta Puede ser movida A una zona De monstruos Adyacente Que no esté ocupado Que quiere decir esto Si está en medio Puedes moverla Ya sea hacia la derecha O hacia la izquierda De hecho Aquí Random Prox Precisamente Nos puso Una imagen De como Se usa Activas el efecto Y puedes moverla De hacia la derecha O a la izquierda Si ya está En alguna de estas Dos posiciones De derecha O a la izquierda Solamente puede ser Movida al centro Y tu dirás Bueno Para que me sirve esto Su segundo efecto Es si esta carta Ataca a un monstruo Que está en la misma Columna Esta carta Gana 500 de ataque Durante el Demi Step Eso quiere decir Que si ataca A alguien Que está justamente Arriba de él O sea En la misma línea Ganará 500 Tendrá 2000 La verdad es que Para un primer turno Este hoy está Muy bien Porque ahorita En DL Estás obligado Siempre a convocar En el centro Así que Nunca lo tienes que mover Simplemente lo pones En el centro Y listo Y es un monstruo R Luego tenemos El Magnite Green Horizon Monstruo de 5 estrellas 2000 sin ataque Dice Si dos o más cartas Están en la misma Columna Ojo Vuelvo a decir Lo mismo de las columnas Eso quiere decir Si tú y tu oponente Tienen un monstruo En el centro Que es lo que normalmente Pasa Con que tengan Uno y uno Ya es más que suficiente Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde la mano En esa columna Ahora Eso es lo único Que no entendí Porque en esa columna Si se supone Que ya están ocupadas ¿Cómo es que puedo Convocarlo en la misma Columna? Díganme ustedes En los comentarios Cómo es esto Pero bueno Solamente puedes convocar De modo especial Un Magnite Una vez por turno De esta manera Cuando un ataque Es declarado Que involucre Esta carta Y un monstruo De tu oponente En la columna De esta carta Eso quiere decir Que si batalla Con un monstruo De tu oponente Que esté justamente Encima de él Puedes seleccionar Un monstruo Magnite En tu cementerio Añádelo A tu mano Vale Ahorita según yo No tenemos Casi ningún Magnite Más que El es real El Abran Entonces se me hace Un poco raro Pero bueno Igual se me hace Un poco raro La forma de invocación Porque dice En la misma columna Si vean los links Me imagino que es Porque si está el link Más otro monstruo Ahí es como que Ok Ya puedo invocar este En mi zona normal De monstruos Pero sin los links Es como que What? Y bueno Esta carta es una SR Porque está muy buena Si es que si la podemos invocar Y la última carta Es la UR Ancient Pixie Dragon Necesitas un cantante Y un monstruo Que no sean cantante Es un monstruo De 7 estrellas Y dice Después de resolver Una carta de campo Que fue activada Durante el turno Toma una carta Simplemente puede usar Este efecto Una vez por turno Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba En posición de ataque En el campo Destruye Ese objetivo Debe de haber Una carta de campo Boca arriba En el campo Para que puedas Activar Y resolver Este efecto Vale Está muy bueno Eso O sea Ya que invocas A este wey Activas una carta De campo Robas una carta Y aparte Luego puedes destruir Un monstruo En el campo Entonces está Muy bien Y ahora si La pregunta Que estoy seguro Que muchos Van a tener Es ¿Dónde van a venir Todas estas cartas? Porque dos de ellas Mencionan movimientos De hecho prácticamente Estos son de la era Link Porque antes de los links No nos importaba La zona de monstruos Fue hasta la era link Que ahora si nos importan Las zonas de monstruos Entonces ¿Dónde van a venir Todas estas cartas? Por el pixi Muchos suponemos Que va a ser de caja O estructura Pero no hay Ninguna imagen Ni tampoco hay más cartas Que soporten esa teoría Así que La vemos difícil Pero igual No creemos Que sea de evento Ya que si están Decentes los monstruos Como para que los regalen Aquí voy a arrojar Mi teoría Mi teoría es que No nos lo van a dar Por alguna razón Lo metieron No lo van a usar Los NPCs Tampoco nos lo van a dar Va a ser el mismo caso Que el Marshmallow Que se metió Hace mucho tiempo Y creíamos Que nos lo iban a dar En un evento De volteador de cartas O cosas así Y jamás Nos lo dieron Pues si Me imagino que va a pasar esto Por el hecho de que Precisamente tenemos Weyes que se mueven Y según yo Este wey no se puede invocar De modo especial Por su efecto Tenías que invocarlo De manera normal Y bueno No creo que sea tan conveniente Así que por eso es que No siento que lo saquen todavía De todas maneras El hecho de que ya están Metiendo estas cartas Es que ya están pensando En la era Link Puede ser que después De los Xyz Se salten los péndulos Y nos vayamos Directamente A los Links Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Luego Vámonos A lo siguiente Nuevo evento Tenemos IDs Y también Fundas Del mismo evento Prácticamente Es una Torre DD O bueno Ahora ya no es Torre Ahora ya es Castillo DD Al igual que la torre Tenemos un objeto Que si lo usamos Podemos robar Dos cartas por turno Y convocar Dos monstruos De manera normal Por turno Esto se implementó Creo que en la última Torre DD Así que Ahora lo van a regresar Para esto del Castillo DD Y bueno Ya con esto Nos responden La pregunta que teníamos Antes Justamente en el video Anterior de filtraciones Les había dicho De que esto Cuando ponía un montón De monstruos Generalmente era Para una Torre DD Pero dije No pues no puede ser Porque ya no hay Torres DDs Y bueno Van a revivir la torre Van a convertirla En castillo Y bueno Como habíamos visto Son de tres atributos Diferentes Según veo Hay de tierra Hay de viento Y hay de oscuridad No estoy muy seguro Si el White Magician Es de luz Pero bueno Ahí me corregirán En los comentarios Si es el caso Según yo Nada más son tres atributos Entonces son la mitad De los atributos Y bueno También están poniendo Cosas de los Dark Wars De hecho ahí está grafa No creo que nos den La grafa Pero eso sí El tablero de las fundas Están poniendo A el Overlord De los Dark Wars Esta es una carta Que ya tenemos Hace muchísimo tiempo Pero sí Es posible que nos den Un poco de soporte Dark Wars Como recompensas En ese castillo DD Y pasando a lo último Tenemos nuevos IDs de personajes Tenemos A todos los Dark Signers Roman Goodwin El hermano de Rex De Bang Gregor Misty Y otros personajes De 5DS Como los papás De Akiza El profesor Fudo El papá de Yusei Y Sawyer Que es el que estaba Controlando a Akiza Bueno El que la manipulaba Pues Entonces esto nos indica Que es para las crónicas De duelistas De 5DS La segunda parte Pero hay uno Que no va ahí Es el último Shady Shady está apareciendo Recuerden que también Cuando meten estos IDs Puede ser Que sea para personajes Desbloqueables Así que Aquí puede haber La posibilidad De que nos den A Shady Como personaje Desbloqueable Ya sea para El mundo de DM O ya sea para El mundo de Dark Side of Divisions Pero yo aquí Presiento Que en realidad Va a ser Para el evento De Aigami O D.Va Como le quieran decir De que pues bueno Shady es muy importante En la película De Dark Side of Dimension Entonces Presiento que Shady Más bien va a ser Usada nada más así No creo que nos lo den Como personaje Ustedes dieron en los comentarios Que es lo que opinan Eso es todo Lo que tenemos De filtraciones Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse El canal Si no lo han hecho También no olviden Compartir el video Para que sus amigos Se enteren de lo que se viene Pronto al juego Así me despido Nos vemos a la próxima Bye bye